¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arranquemos hablando de Liga Deportiva Universitaria, todavía a la espera de concretar detalles con Pablo Repeto para finalizar su salida del equipo. A esto se le puede sumar la posibilidad de que Cristian Martínez Borja también deje la institución. Desde Colombia nos llega información de que Carlos Osorio, nuevo entrenador de la América de Cali, lo estaría analizando como una posibilidad de refuerzo para la siguiente parte de la temporada. Vale la pena destacar que Cristian Martínez Borja es querido por la gente de la América de Cali porque ya tuvo un paso bastante bueno por ese equipo en su país. Así que hay que estar muy pendientes, es posible que Cristian Martínez Borja deje Liga Deportiva Universitaria. Por otro lado, claramente Liga está tratando de encontrar un nuevo técnico, según el periodista Stalin Coveña, es muy probable que Liga tenga ya a su nuevo entrenador hasta este día viernes. Y ojo que desde Argentina llega información de un hombre realmente interesante. Según el periodista Enzo Cengiali, la comisión de fútbol de Liga Deportiva Universitaria tiene en carpeta al cacique Medina, actual entrenador de talleres de Córdoba, equipo que lo vimos acá jugando la Copa Sudamericana cuando enfrentó a Emelec. Ojo que es un nombre que empieza a sonar con mucha fuerza para Liga Deportiva Universitaria y sería un salto de calidad, me parece importante. Pasar de respeto a Medina me parece un acierto importante de la dirigencia. Novedades en el entorno de Liga. Pasemos a otra información. Hablemos de la Universidad Católica. Hay algunas novedades en torno al armado de su plantilla. El día de hoy a través de Mundo Deportivo se pudo conocer que Janus Vivar sería nuevo jugador de El Trencito Azul, elemento que sale de Sociedad Deportiva Aucas. Este año disputó cinco partidos registrando una asistencia. Jugador que se acomoda como media punta o volante de creación y también lo puede hacer como volante por la banda derecha y por la banda izquierda. Jugador zurdo que realmente a mí me parece que tiene para dar muchísimo más. Veremos si en Católica puede explotar. Tuvo un paso también por el América, por el club deportivo El Valle y además por Norteamérica. Así que Janus Vivar se convierte en nuevo jugador de El Trencito Azul y además se conoce que Davinson Hama, extremo que pasó por Fuerza Amarilla, por Liga Deportiva Universitaria, no continuaría en El Trencito Azul. Así que atentos al futuro de Davinson Hama. Pasemos a otra información. Hablemos ahora de El Independiente del Valle. Mucha atención, prácticamente está todo resuelto. El día de hoy Jonathan Baumann se despidió de los compañeros de el Muchugruna y en los próximos días se estaría sumando al conjunto del Valle. Se prevé además que el futbolista firme un contrato que lo vincule por cuatro temporadas al equipo que ahora mismo comanda Renato Paiva. Ojo, buen fichaje independiente. Se lleva prácticamente al goleador de la temporada 2020-2021. Un datito nada más de Muchugruna. Una de las alternativas que empieza a manejar el cuadro del Ponchito sería el argentino Bruno Vides, ex-Católica y ex-Emelec. Hablemos ahora de la selección ecuatoriana de fútbol. El equipo ecuatoriano arrancó su participación en la Copa América el día de ayer, donde cayó 1-0 ante el combinado colombiano. Anotó Edwin Cardona al minuto 42. Lamentablemente Ecuador presentó prácticamente las mismas deficiencias que habíamos visto en los partidos de eliminatorias. Poco poder ofensivo. Por ahora el grupo A, donde está Ecuador, está de la siguiente manera. Lo lidera Brasil y Colombia con 3 puntos. Tercero es Perú con 0 puntos. Todavía no ha disputado su partido. Cuarto Ecuador con 0 y menos 1. Quinto Venezuela con 0 y menos 3. La siguiente fecha para el equipo ecuatoriano será contra Venezuela. Partido que se jugará este próximo día domingo a las 4 de la tarde. Ese es un partido clave. Necesitamos ganarlo como para pensar en meternos a la siguiente etapa. Vamos a escuchar a Gustavo Alfaro en su intervención en la rueda de prensa después del partido. Y con esto me despido. Gracias siempre. Esto es Fútbol Total. Nos vemos en un próximo video. Los dejo con el entrenador de la selección. ¿Qué aspecto cree que hay que mejorar en la semana para el partido contra Venezuela? ¿Considera injusta la derrota después de la gran segunda mitad de Ecuador? Buenas noches para todos. Creo que sí. Creo que Ecuador no merecía irse derrotado hoy del partido. Más allá de que el fútbol es un deporte que se gana por goles y no por merecimientos. Colombia aprovechó una jugada de pelota parada que de pronto, a mi entender, nace con una falta que no es falta. Porque Sebastián Méndez anticipa la pelota de cuadrado, el árbitro cobra falta y de ahí nace la jugada del gol. Iban 42 minutos del primer tiempo. Era un primer tiempo donde lo habíamos controlado, pero nos faltaba más tratar de jugar a la espalda de los volantes de ellos para poder sumar a los laterales en ataque y poder tener más gravitación hacia el arco de Colombia. Pero ahí, hasta ese momento del partido, si bien nosotros teníamos el control del partido, no habíamos podido dominarlo. Ni tampoco Colombia había podido hacer del uso de la pelota, transformarlo en situaciones de peligro. Creo que en el segundo tiempo achicamos más los espacios, lo insistimos más, lo buscamos por todos lados. Si bien no tuvimos muchas llegadas, tuvimos muchas aproximaciones y entiendo que lo que falta es terminar las jugadas porque tuvimos 7, 8 jugadas con pelota dominada en zona de media luna para poder rematar de media distancia y forzar a que la defensa de Colombia tenga que salir y ahí es donde tal vez nos demorábamos un tiempo más o no terminábamos la jugada y le permitía a Colombia recuperar sus posiciones defensivas. Pero en cuanto a la forma, a la actitud, a la predisposición, a la búsqueda, en un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes, porque son muy pocos los jugadores que tienen experiencia de Copa América en este plantel de Ecuador y hay muchos jugadores de una edad muy corta. Hoy, Piero Incapigue, tiene 19 años y tuvo su debut absoluto en la selección nacional y lo hizo en un gran nivel. Entonces uno sabe que estas derrotas son dolorosas, pero son parte de una enseñanza, de una maduración que tenemos que tener y de saber de que este equipo, si empieza a asimilar cosas, puede seguir creciendo en lo que nosotros pretendemos y creo que lamentablemente el partido termina desembocándonos en eso y nos llevamos una derrota en una Copa América que es importante sumar, que también nos traslada obligaciones para después, pero que lo que tenemos que tratar de hacer es volver a repetir los rendimientos y mejorar las cosas que entendemos que hay que mejorar. Carlos Llanos, semáforo deportivo. ¿Dónde cree usted que Ecuador perdió el juego hoy? En una distracción, en una pelota parada, porque tampoco es una pelota preconcebida, es un toque corto que eso Cardona lo puede hacer, porque son esos jugadores que tienen una creatividad muy particular en esa pelota que toca con cuadrado, la devolución, la pelota que se pincha a la zona del punto del penal y ahí nosotros no podemos rechazar esa pelota y ahí es donde ellos aprovechan para convertir el gol. Yo creo que si puede ser virtud de Colombia o distracción nuestra, fue lo que termina decidiendo el destino del partido, porque creo que tuvo mucho más virtud de ese Ecuador que desconcentraciones o desaciertos. El otro día contra Perú tuvimos desconcentraciones defensivas y que nos costaron el partido por los errores que nosotros cometimos en las desconcentraciones. Y hoy el equipo, a pesar de ir perdiendo en el final del primer tiempo, mantuvo su concentración y prácticamente jugando en el campo de Colombia no padecimos circunstancias de contragolpe. Entonces yo creo que a veces los detalles, no a veces, estoy convencido que los detalles son los que marcan las grandes diferencias y esos fueron los detalles que nos impidieron a nosotros llevarnos al menos un punto que no merecíamos.